Si me decías no existe, ando bien, no ando mal Cuando pienso mis problemas me hacen muy popular Porque yo sé que todo está bien Son lo que no sé, pero eso voy a hacer El maldito estrés que me tiene amarrado Mi mood lo cargo apagado Esto es demasiado, me tiene equivocado Porque mañana todo puede acabarse Y vida mañana no puedo garantizarme Si me ves, si me ves, no preguntes si estoy bien Porque esa pregunta no la hacen cuando estoy al 100 Solo cuando hay estrés, yo conozco como ves Les conviene preguntar por qué me quieren ver caer Si me ves, si me ves, no preguntes si estoy bien Porque esa pregunta no la hacen cuando estoy al 100 Solo cuando hay estrés, yo conozco como ves Les conviene preguntar por qué me quieren ver caer No te creas, es mentira, esta es una canción Y si yo te ofendo, baby, eso fue la intención Mañana cuando tengo a otro ya buscaste otro Baby, esa es la vida Unos viven a tristeza, otros alegría Eso no me para porque yo ando en la milla Los sentimientos no me importan, eso es fantasía Yo sé bien que tú me quieres, pero no te quiero Quiero mi alegría, también quiero mi dinero Ando en la cima, aunque no soy el primero Tal vez no mañana, pero hoy yo me espero Pero si esto es triste, ando bien, no ando mal Cuando pienso mis problemas me hacen muy popular Porque yo sé que todo está bien Solo que no sé cuándo eso voy a hacer El maldito estrés que me tiene amarrado Mi mood lo cargo apagado Esto es demasiado, me tiene equivocado Porque mañana todo puede acabarse Y vida mañana no puedo garantizarme Si me ves, si me ves, no preguntes si estoy bien Porque esa pregunta no la hacen cuando estoy al cien Solo cuando vayas tres, yo conozco como ves Les conviene preguntar por qué me quieren ver caer Si me ves, si me ves, no preguntes si estoy bien Porque esa pregunta no la hacen cuando estoy al cien Solo cuando vayas tres, yo conozco como ves Les conviene preguntar por qué me quieren ver caer ¡Suscríbete!